Como indiqué anteriormente, habíamos previsto las diferentes acciones que nos indica el RCM. Entonces, este RCM, una vez que hayamos analizado, pues que hayamos analizado cada modo de fallo y los hayamos jerarquizado. Una vez de la jerarquización y obviamente, como les dije, de los modos de fallo que sean más críticos, ustedes podrían generar también una causalidad de aquellos. Entonces, llegamos a la etapa en donde tenemos que tomar la hoja de decisión y empezar a actuar para ir generando las diferentes tareas de mantenimiento. Y tal como lo hemos indicado anteriormente, la pregunta también de don Pedro, cuando ustedes ya en su trabajo de títulos quieran generar este plan de mantenimiento central a la confiabilidad, no es que solamente me vayan a entregar los nombres, los grandes títulos de sus propuestas de mantenimiento. Me tienen que indicar el procedimiento, el paso a paso, qué herramienta usar, cuánto tiempo debería durar esta actividad, la dotación. Todo lo concerniente a una orden de trabajo que alguien la va a tener que tomar y obviamente ejecutar. Y para entrar en la hoja de decisión, nosotros vamos a observar que vamos a tener un tipo de fallas que asocian una letra H. Cuando aparece una letra H, que va a aparecer H1, H2, H3, H4, estamos asociando que es un tipo de falla oculta. Y es más, la primera pregunta apunta a si es evidente este modo de fallo para el operador. Y si no es evidente que estamos hablando de una falla tipo oculta, y si es evidente, después sigue una pregunta de seguridad, luego de medio ambiente y después operacional. Y terminando con las no operacionales, que también se describen en esta misma planillita. Ahora voy a sí sacar la cámara porque sí me da espacio para ver mejor aquí. Entonces, por cada modo de falla que nosotros estamos analizando, siempre vamos a dar el inicio aquí a nuestras preguntas. Esta es la hoja de decisión. Después les voy a mostrar ahí una planillita Excel para que usted se pueda guiar de manera más fácil y más práctica para ir resolviendo esto. Pero aquí la primera pregunta te indica, ¿será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla actuando solo por sí en circunstancias normales? Después les voy a buscar una más grande para que se note mejor algunas preguntas que quedan muy chiquititas, pero se alcanzan a leer. Esta diapositiva sí está en el aula, así que ahí van a poder leer mejor que probablemente que de mi pantalla. Aunque esto debe, este computador debería tener un acercamiento, a ver. Ahí está. No sé. Ahí me acerco mucho mejor. Aquí la puedo ver. Será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla actuando por sí solo en circunstancias normales. Entonces aquí usted tendrá dos opciones de respuesta. Si no va a ser evidente o si es evidente. Al ser evidente, el RCM te indica que de inmediato usted haga una pregunta asociada a la seguridad. Por lo mismo la pregunta dice, produce este modo de falla, una pérdida de función u otros daños que puedan lesionar o matar a alguien. Y por el otro lado, si usted indica que no, usted ahí tiene el H1. Recordando que siempre que aparezca la letra H, estamos hablando de una falla oculta. Entonces, por lo mismo, ahora, según lo que podamos analizar, recuerde lo que habíamos hablado anteriormente, que el RCM habla de que si es técnicamente factible y si merece la pena, cuando habla de que merece la pena, lo llevamos asociado a la parte del análisis económico. O sea, acá me dice si es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de condición. Y su respuesta es sí, porque usted lo evaluó. Evaluó de que esa tarea sí podría generar, existe la tecnología y no es costoso. Generamos esta tarea de condición y tal como lo habíamos indicado en el primer bloque del día de hoy. Aquí usted tiene entonces una tarea de condición. Habíamos dicho que la tarea de condición consiste en chequear si hay fallas potenciales para que se puedan actuar para prevenir. Posteriormente, usted también podría decir que no es factible o que es muy costoso y por ende prefiere no desarrollar esa actividad. Y la segunda pregunta, ahí H1, dice si es técnicamente factible o merece la pena el reacondicionamiento. Y si se dan cuenta, todas las preguntas que asociamos a evidente, seguridad, medio ambiente, operación, en algún momento van a tener una bajada a un H1, S1 o 1, N1. Y todas estas preguntas preguntan como primera tarea si merece la pena la tarea de condición. Por ende, si la respuesta para cada uno de estos H1, S1 o 1, N1 es si nosotros vamos a tener una tarea de condición. Si es no, tanto para H1, S1 o 1, N1, si la respuesta va a ser no, viene la segunda tarea que indicaba estas acciones proactivas. Sería el reacondicionamiento cíclico. Mire, hay recondicionamiento, recondicionamiento, recondicionamiento. Y si la respuesta es sí, sabemos entonces que lo que corresponde acá es generar una tarea de recondicionamiento cíclico. Usted en su tarea y en su certamen final, y si alguien va a desarrollar esto como un trabajo de título, no puede dejar solamente tarea de recondicionamiento cíclico. Tiene que dar inmediatamente un título asociado a qué va a desarrollar en ese recondicionamiento cíclico, o qué va a desarrollar en esa tarea de condición, o qué va a sustituir. Por ejemplo, tarea de sustitución, voy a hacer un cambio de rodamiento, cambio de correa. Ahí tiene que indicar esa segunda derivada de cada una de estas tareas que te indica el RCM y te guía un poquito para que tú puedas tomar una mejor determinación. A partir entonces del H4, S4, aquí ya empiezan tareas que son a falta de, como las que vimos, búsqueda de falla, ningún mantenimiento proactivo, o rediseño. Aquí también me invita a hacer una combinación de tareas, en caso de que fuese un S4 que apunta a la seguridad. Pero si se da cuenta, el O3, el N3, no tiene más bajada. Tengo solamente la bajada aquí en H4 y H5. Entonces, la clasificación de tareas para evitar, atenuar, o permitir las consecuencias del fallo, según la SAE J1011, JA1011, está a partir de cada modo de fallo como habíamos previsto. Nosotros tenemos, por un lado, las tareas proactivas, que tenemos esta tarea condición que habíamos hablado, que son las tareas predictivas, o según condición, pudiendo desarrollarse con los sentidos o con equipos de medición, tal como lo indica la norma. Y las tareas preventivas, restauración programada, sustitución programada. Por otro lado, tenemos las alternativas, las que cuando ya... Esta, de alguna manera, damos respuesta a la pregunta número 6. Y la pregunta número 7, de las 7 preguntas básicas del RCM, es ya cuando no tengo tareas preventivas que poder desarrollar, vamos a las tareas alternativas o a falta de modificaciones, que era el rediseño, búsquedas de fallos, y el trabajo hasta el fallo. Esperar que falle el equipo y... corregir. Acá es lo que yo les comentaba. Tenemos una hoja de información, tenemos una hoja de información, en donde voy a poner mi sistema, y voy a poner mi subsistema o componente. Alguien podría tomar la determinación y decir, no, mi equipo es más pequeño, o sea, si alguien me dice, voy a hacer un RCM a una bomba, sería ilógico que usted estuviese haciendo una segregación de los componentes para desarrollar su RCM, y tómela completo. Aquí, por ejemplo, podría ser la unidad motriz de este equipo que anotamos acá. Usted describe la función principal, tal como lo vimos, describe la falla funcional, que va a ser una falla funcional total, pero también va a encontrar parciales. Puede ser una parcial, dos parciales, va a depender mucho cómo redacte esta función. Y los modos de falla, los diversos modos de falla que usted va a encontrar. Los efectos y las consecuencias. Recuerde, los efectos que suceden cuando ocurre una falla. Y una vez que tenga eso listo, se va a la hoja de decisión del RCM. Teniendo la primera parte, teniendo la primera parte, la información que proviene de aquí, de la hoja de información. La función, la falla funcional, la falla funcional, el modo de falla. Nosotros teníamos que hacer la pregunta de si era evidente o no, de seguridad, de medio ambiente, de operación. y en caso de que no fuera de operación, pasábamos a leer. Viene en lo no operacional, recuerde, lo no operacional decía que no iba a ser ni lo de seguridad, ni lo de medio ambiente, ni lo operacional. Entonces, les preparé acá abajito, la próxima diapositiva. ¿Cómo deberíamos llenar esto? Entonces, usted ya generó la hoja de información. Recuerde que esa hoja de información está en base a todo lo que usted va a hacer en el capítulo uno y parte del capítulo dos en un trabajo de título, en donde me va a hablar del contexto operacional, va a determinar de buena manera la función principal de cada equipo, sistema que usted va a analizar, las fallas funcionales, entonces, va a ir llenando. Esta es mi primera función principal, es una falla funcional A total, y voy a analizar el tercer modo de fallo. Usted va a tener que analizar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, los diferentes modos de fallo que usted detectó y determinó. Ahora, también los puede ir ordenando por criticidad. En mi caso, utilicé el número de prioridades de riesgo, pero hay otros, hay otras modalidades que, otros modelos de medir la criticidad que apunta al riesgo económico. Entonces, voy a tomar ese modo de fallo, ese modo de fallo X, un problema en un buje, rotura de una cadena, y lo primero que preguntamos entonces, aquí usted puede estar en su computador y esté mejor viendo la PPT, la slide, en donde aquí se ve más claro, pero aquí preguntamos si es evidente o no este modo de fallo del operador. Y usted va a responder abajito de este H, aquí va a responder un sí o un no. La respuesta aquí fue un sí. Entonces, al responder un sí, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que pasar de esta pregunta H a una pregunta S. ahí. ¿Produce este modo de falla, una pérdida de función que puede lesionar o matar a alguien? Si la respuesta es sí, bajo. Si la respuesta es no, me voy a hacer una pregunta de medio ambiente, que es la E. Aquí respondí que sí. Entonces, yo ya no voy a seguir preguntándome asociado al medio ambiente ni asociado a la operación, sino que llego hasta ahí y ahora bajo. Y en el S1, tal como dije, el S1, el H1, el S1, el O1, el N1, todos tienen la tarea de condición. Y todos preguntan si merece la pena o no una tarea de condición. Entonces, S1 y por lo mismo, usted aquí no tiene que hacer nada en estos cuadros. No es necesario que ponga X, no, sálteselo nomás. No hay problema, sálteselo. Y va a llegar acá, a esta celda. Porque ahí está el S1, abajo. y ahí obviamente usted va a preguntar si es técnicamente factible o merece la pena una tarea de condición. en este caso la respuesta es no. Al ser una respuesta negativa tenemos que pasar a hacernos una pregunta sobre si es técnicamente factible y merece la pena una tarea de reacondicionamiento cíclico. Si la respuesta a esa pregunta fuese sí, yo aquí pongo un sí y yo ya sé que aquí tengo que proponer una tarea de recondicionamiento cíclico. Al ser no, vuelvo a bajar. Vuelvo a bajar y ahora pregunto ¿es técnicamente factible y merece la pena una tarea de sustitución cíclica? Y aquí la respuesta si es sí voy a generar aquí una tarea de sustitución. Si es no tengo que ir a hacer una pregunta S4 y si fuera S4 yo ahí me salto esa esa y respondo acá. Si es sí yo aquí digo S. pero veamos cuál es la respuesta aquí entonces la respuesta es un sí y al ser sí generamos entonces una tarea de sustitución cíclica pero siempre con el título ahí de la tarea que usted va a proponer eso lo va a proponer me voy de acá no lo puedo abrir desde acá luego luego la frecuencia anual semestral una vez a la semana diariamente o a lo mejor puede ser por lectura cada quinienta horas cada mil horas por kilometraje o por algún evento puede ser un evento cada vez que hay una falla se desarrolla esta actividad entonces voy a buscar ese excel que les comentaba donde está ordenado ese tema el rcm y acá lo tengo con la r obviamente y ahora lo voy a buscar acá aquí tenemos lo mismo la hoja de registro el sistema un subsistema si es necesario hace un subsistema aquí para este caso es prudente solamente desarrollar el sistema si usted observa es transportar producto alimenticio usted usted se da un estándar de ejecución a metros por segundo desde qué punto en este caso desde el andén hasta la salida ese es el transporte que tiene que hacer esta cinta transportadora que es de una empresa de alimentos también se indica la cantidad máxima que tiene que estar transportando entonces a partir de eso usted va a decir voy a generar una función una falla funcional total que es la incapacidad tal como vimos en en el la ppt en ese slide donde estaban las fallas funcionales nosotros tenemos entonces una incapacidad total de transportar y eso se debe a modo de fallo ahí tenemos un modo de fallo segundo modo de fallo tercer modo de fallo ¿no? cada uno de estos ¿no? como observa no no se acostumbra a poner falla del motor falla del eje falla del polín porque eso no nos entrega mucha información tiene que ser más específico tal como les dije en esa slide conciso y preciso tampoco se ponga muy creativo y se ponga a redactar ahí no ya tiene espacio para redactar en los efectos en la consecuencia o como algunos juntan estos dos y hablan del efecto y la consecuencia en la misma celda y la severidad la ocurrencia y la detección y ese ochenta y ese ciento cinco ¿de dónde viene? no quiero ningún ni permiso ahora sí ese ciento cinco viene de la multiplicación de siete por cinco por tres ¿no? y ese ochenta viene de diez por uno por ocho ¿no? es que usted dice no la ocurrencia no es uno sino que cuatro porque tengo esta información recopilada de hace dos años atrás de la máquina obviamente va a subir ¿no? pero si como les dije en esta falla ¿no? no no ha ocurrido en su quehacer ya de estos tres años que lleva el equipo obviamente la ocurrencia va a ser muy baja y va a llevar a niveles tal como aparece ahí de un uno y alguien me dice pero entonces ¿por qué se sumó? porque recuerde que usted hizo un análisis ya no solamente de lo que aparece en los manuales sino que de los análisis que hizo con su conformación de equipo de trabajo y sacaron mi lluvia de ideas asociando cómo podría fallar de qué otra manera podría fallar hicieron benchmarking ahí con otros colegas entonces totalmente totalmente factible de que esto sea un uno pero puede ser un diez el mínimo y el máximo acá en los efectos ponemos la evidencia tiempo de detección una descripción si afectó la seguridad si afectó el medio ambiente si afecta la calidad y acá la consecuencia riesgos de accidente los trabajadores el tiempo que va a estar detenido el equipo por ejemplo aquí en este caso no es que se detenga el equipo sino que va a transportar a menos de tres metros por segundo y eso qué significa que durante todo ese periodo que va a estar con esa falla funcional parcial no voy a lograr generar la producción que desean acá el impacto en producción acá el impacto en la producción dice que si hay un impacto en la producción disminución de la producción en trescientos kilos por hora y aquí el valor de venta me asocia que yo con eso usted puede defender la pérdida económica que va a tener este esta falla parcial por lo mismo queda con un nivel bastante alto de severidad obviamente no va a quedar con este mismo nivel porque está la detención total pero si queda con un nivel bastante alto y eso es primordial buscar los diferentes las diferentes severidades las diferentes criticidades que van a tener cada uno de su modo de fallo ahora una vez que pueda resolverlo todo los jerarquiza los jerarquiza y posterior los lleva a la hoja de decisión aquí ff ah disculpe ff falla funcional f función principal mf modo de fallo ahí yo les dejé una pestañita para una nota para que a usted no se le vaya a olvidar yo les voy a enviar esta creo que la subilla está en el en el en el aula aquí lo que voy a hacer eso sí denme dos segundos voy a copiar algo puedo dejar esta aquí para que así nos podamos ir guiando entonces lo mismo primera pregunta una pregunta asociada a que si es una falla oculta o no la respuesta es que disculpe sí la respuesta es que va a ser evidente entonces preguntamos al poner sí estoy pasando a una pregunta de seguridad por ende me posiciono acá voy a borrar esto para que la llenemos nosotros ahora voy a llegar a una tarea de condición entonces la primera pregunta dice ¿será evidente? uno va a indicar entonces que sí es evidente sí al ser evidente hago una pregunta de seguridad ¿era evidente? sí es disculpe es probable de que esta falla pueda provocar una lesión a un trabajador o matar a alguien entonces al ser la respuesta sí tengo que irme a la celda del S1 y aquí está la celda del S1 H1N1S1 acá y en este caso la respuesta va a ser sí y si la respuesta es sí de inmediato aquí me dice bueno una tarea de condición una tarea de condición segunda el modo de fallo que voy a analizar es la función 1 una falla parcial porque es B y el primer modo de falla digamos que el segundo puedo hacer pregunto ya si esta tarea es evidente este modo de fallo es evidente o no y si la respuesta fuera no yo de inmediato me voy a un H1 entonces me voy a esta celda pregunto si merece la pena o no o si es técnicamente factible ustedes tienen que cumplir ambas ¿ya? si es técnicamente factible y la respuesta aquí también va a ser no todo este espacio no tengo por qué llenarlo alguien me puede poner se pone slash pero no no es necesario se se entiende después tenemos una una negación entonces nos vamos a la celda del H2 acá está H2 ahí es técnicamente factible merece la pena una tarea de recondicionamiento cíclico no H3 acá estoy con H3 es técnicamente factible merece la pena una tarea sustitución cíclica sí y por ende ahí nos entrega entonces una tarea sustitución cíclica que después nosotros analizamos la frecuencia que él lo va a realizar ¿ya? y esa ya es la labor que usted va a tener que ir desarrollando ¿ya? entonces vamos a mostrar algo ya muchachos miren acá independiente si es que usted en su empresa trabaja con otro software ¿no? no sé cual me dice profe yo en mi empresa trabajo con SAP bueno y si y si tiene autorización para ocupar lo que lo dudo para hacer una tarea de una asignatura ¿ya? usará eso ahí no tengo problema yo sí ¿ya? acá en el departamento de mecánica en el 2015 aproximadamente nosotros hicimos las gestiones para tener un software que el primer software que tuvimos era de la empresa MP System tuvimos la versión 9 el MP9 y el MP10 y después nos ofrecieron este software que la ventaja que es online el MP9 era bastante claro y bastante bueno ¿ya? pero el problema era que se tenía que trabajar solamente en los computadores de mecánica ¿ya? no así este que es online entonces ¿cómo se hace? se loggean buenas tardes profesor y donde tienen la opción a la nueva versión la versión anterior la versión gratis limitada ¿ya? ustedes no van a trabajar con un demo ¿no? porque yo les voy a dar un usuario ¿ya? y ese usuario va a estar dentro de una base de datos ¿ya? y se van a ir aquí a la versión anterior a la versión anterior aquí tienen acceso a la información de todos los equipos de su plan ¿ya? aquí te indican de inmediato la orden de trabajo que está en proceso ¿ya? la orden de trabajo que está en revisión cuáles han sido finalizadas los porcentajes de cumplimiento los equipos que tenemos detenidos fallas fallas que causaron algún daño entonces usted va a tener acceso para él para entrar acá ¿ya? yo como administrador de este software yo les voy a crear una cuenta por grupo entonces lo que voy a necesitar y esto no se le olvide que me envíen un correo o si hoy día ya tienen claro su grupo no tengo problema los que tengan claro su grupo dicen profe nosotros somos cuatro ¿ya? o nosotros somos tres soy yo don Pedro ¿ya? soy Paloma y María y María José ese es mi grupo y me van a decir además qué empresa van a analizar ¿no? si sabe que vamos a analizar la empresa ya que habló tanto delante don Pedro vamos a analizar la empresa de don Pedro ¿no? entonces me dicen ahí la el nombre de la empresa porque yo tengo que crear acá ¿ya? ese esa base de datos entonces yo me voy acá donde dice departamento de mecánica yo aquí tengo los diferentes diplomas que estoy he desarrollado ¿ya? la ingeniería de ejecución en mantenimiento los técnicos en automotriz en mecánica industrial los memoristas también tengo acá de repente algún memorista me dice profe ¿sabe qué? quiero entregar fichas pero quiero que estén estandarizadas y me gustaría no hacerlo en un Excel sino que en un software se le da una cuenta ¿no? entonces si alguno de ustedes quiere hacer esto y ojo si es que usted me dice profe que yo elegí a como profesor guía ¿ya? a don Eric Conecam o a o a a Félix Pizarro ¿ya? ¿me podría dar usted una cuenta para yo no tengo ningún problema si aquí es más yo no le voy a hacer el trabajo yo solamente le voy a dar la cuenta y me va a mandar un correo yo le digo ya espéreme cinco minutitos la cuenta y queda ahí como un una base de datos nueva porque como aquí usted va a empezar a aprender va va a hacer cositas y y a lo mejor va a subir cosas que no eran ¿ya? después va a tener un en blanco yo normalmente cada tres años le pido a que me limpie todo ¿ya? a excepción que tenga alumnos que estén usando esto y me dicen mucha profe no me los borre porque todavía me faltan dos minutos o sea me faltan dos días y alcanzo a bajar todo lo necesario ¿ya? entonces voy a buscarlos acá los tengo ingeniería mantenimiento industrial residencial acá son estudiantes de años anteriores del residencial que han hecho trabajo ahí en Comaxu en Herdavasa en diferentes en diferentes empresas entonces ustedes me van a decir mire yo soy la empresa tanto y voy a generar mi trabajo acá tomémonos este tomémonos este porque no hay nada y voy a explicar lo que tendrían que hacer ustedes una vez que ya tengan el usuario ¿ya? voy a copiar esto ¿y qué voy a hacer? voy a agregar voy a agregar acá en este cuadrito verde y que sale una suma ¿ya? voy a agregar un espacio físico ¿ya? un espacio físico dentro ¿ya? un espacio físico dentro de este ¿me dan dos segundos? dos segundos dos segundos ahí voy a sacar la cámara porque así me da espacio ¿ya? para estar viendo acá entonces como les dije yo voy a agregar recuerden muchachos ustedes van a llegar a una base de datos que está vacía ustedes no van a ver todo esto porque obviamente lo ven ahora porque yo como administrador tengo acceso a cada estudiante que ha hecho algo en el fractal ¿ya? entonces aprovechando de que en este FLSMIP nadie trabajó ¿ya? yo me voy a tomar de ese ¿no? me voy a tomar de ese y voy a generar ahí ahí lo voy a voy a sacar la cámara acá FLSMIP ¿ya? entonces acá dice departamento de mecánica o SMC de Viña del Mar ingeniería en mantenimiento industrial residencial FLSMIP entonces aquí nosotros vamos a hacer una descripción de la los talleres la oficina la faena lo que sea de la empresa que a usted le tocó por ejemplo ¿qué empresa no va a tener esta una mía y por qué es importante estar desarrollando esto ahí lo agregué y así queda grabado de inmediato yo voy atrás y me voy a actualizar porque mira FLSMIP no tiene nada aquí al actualizar aparece ese signo más ¿ya? y ahí está ahora yo puedo agregar otra área ¿ya? a área de talleres ¿ya? eh puedo agregar otra oficinas técnicas ¿ya? a lo mejor alguien de ustedes me dice profe que el área de talleres en mi empresa ¿ya? se divide se divide en dos secciones está la sección de máquinas herramientas y está la sección de soldadura ¿ya? o está la sección de área preventiva y área correctiva usted obviamente lo tendrá que asumir ¿ya? según corresponde entonces aquí yo quiero agregar algo más al área de talleres ¿ya? entonces me voy a agregar ¿ya? me voy a agregar ¿ya? me voy áreas de ta ahí está área de talleres sección sección eh máquina herramienta herramienta y al salir uno podría pensar profe no quedó porque mire sección de máquinas herramientas está al mismo nivel que el área de talleres y yo le voy a decir ojo que primero hay que actualizar usted actualiza y ahora está el área de talleres el área de talleres le aparece ahí un más significa que dentro del área de talleres hay una división y esa división es sección eh soldadura ahí tenemos ahí está sección máquina herramienta sección soldadura ¿ya? ¿eso no significa eso no significa que no entonces ahí tendríamos ¿ya? sección máquina herramienta y yo me puedo ir entonces a algo más arriba me voy a Felsmith tengo área de talleres estacionamiento oficinas técnicas ¿no? ¿por qué es importante eso? porque ahora usted cuando levante equipos usted por ejemplo va a levantar aquí un equipo ¿no? aquí ya era ubicaciones acá equipo ¿no? agregamos un doctor ¿ya? un fabricante un modelo un grupo ¿ya? alguna información equipo mecanizado ¿ya? y aparece además aquí usted tiene que entregar toda la información posible ¿ya? del equipo ¿ya? que usted va a subir al sistema ¿ya? proveedor también puede generar ahí un proveedor ¿ya? la fecha de compra ¿ya? la la compró el año 2019 en abril ¿ya? ahí ahí está la compra esa es la fecha de compra ¿ya? la hora de uso promedio ah no trabajamos ocho horas diarias ¿ya? aquí dice visible para todo no le recomiendo que apriete el visible para todos porque si no sus demás compañeros van a ver y no solamente van a ver van a poder trabajar encima de lo que usted subió y podrían borrárselo agregarle tonteras cualquier cosa puede subir una foto ¿ya? puede entregar temáticas asociadas a los repuestos que utiliza este equipo a historiales del equipo y por ejemplo usted podría recortar este código QR lo pega en el equipo ¿ya? lo pega en el equipo y obviamente al pegar el equipo después como se vio ahí cuando iniciamos este este trabajo uno puede trabajar con el celular entonces en el celular uno se acerca escanea el código QR y te va a indicar las tareas que están programadas para el equipo o cualquier otra información que yo quiera tener del equipo propiamente tal algún adjunto a lo mejor aquí yo puedo poner el manual del equipo lo que sea pero un tema importante ese equipo ¿dónde está ubicado? porque a lo mejor no es un tono sino que es una bomba y usted tiene muchas bombas replicadas en la empresa ¿ya? entonces usted va a tener que levantar cada bomba que tiene la empresa y ubicarla ¿ya? ¿en dónde estar? entonces yo aquí voy a decir que esta bomba estaba en la sección de no, no era con no la había puesto tilde acá sección de torno ¿era? no, era la sección de torno no, era área de taller área área de taller ahí sí ¿no? entonces yo voy a incorporar entonces este equipo en el área de taller entonces cuando yo busque este equipo en el software me va a decir ¿dónde lo tengo? ¿en qué parte de la empresa está? ¿no? y lo grabo ¿no? ahí queda grabado ahí me voy atrás obviamente yo puedo ver muchos equipos veo más de mil diecisiete equipos diferentes usted no va a tener todo esto usted probablemente va a tener cero o o algunos que alguien haya puesto que visible es para todos si no hubiese puesto visible para todos claramente lo va a ver ¿ah? también va a poder subir herramientas las herramientas necesarias para su quehacer aquí lo mismo usted no va a ver doscientos dos mil quinientas noventa y nueve herramientas ¿ya? no las va a ver probablemente podría haber quinientas porque no faltó aquí es más fácil poner el visible para todos ¿ya? eh si pone visible para todos claramente todos lo van a poder ver ¿eh? repuestos hace la diferencia entre la herramienta que es un elemento que usted va a ir a buscar a bodega y después lo va a tener que entregar lo va a tener que devolver ¿eh? y repuesto que el repuesto usted lo va a sacar de bodega y no tiene por qué volver ¿no? porque va a ser un repuesto o un insumo ¿no? que va a ser utilizado por ejemplo el aceite no va a ser herramienta va a estar en repuesto y suministro también ok no hay problema don Rodrigo también tengo recurso humano ¿ya? ahí están los diferentes trabajadores de su empresa en su caso ustedes podrían ponerse ustedes mismos sin ningún problema ¿no? y hay una temática de terceros que están los proveedores aquí vamos a a indicar qué proveedores tenemos aquí lo mismo algunos van a ser visibles otros no ¿no? almacenes para generar diferentes almacenes y llevar el control del movimiento de repuesto de 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 herramienta te entrega vale ¿ya? pero ojo por por ser un software que estamos utilizando solamente de forma educacional ¿ya? aquí no vamos a usar todas las opciones que nos entrega el software ¿ya? yo aquí quiero que usted pueda subir la ubicación equipo herramienta recurso humano y después me genere un plan de tarea que es el plan de mantenimiento ¿ya? mire por ejemplo a lo que yo le estoy comentando aquí en el calendario yo puedo buscar todas las tareas de las que estoy atrasado aquí tengo que hacer una instalación de rueda principal instalar ventilador de ruedas instalar impulsor me voy hacia el lado y me va a decir más o menos cuándo tengo que hacer estas tareas ¿no? también puedo ver qué tareas pendientes tengo por ejemplo esta tarea de bomba centrífuga que es una limpieza de bomba ¿ya? tiene un atraso de cero días en cambio la tarea de bomba eléctrica cambio de filtro tiene cuatrocientos ochenta tareas ¿por qué esta diferencia? porque probablemente esta tarea la generaron ya hace poquitos días la generaron hace poquitos días y están trabajando hoy en día algunos de mis alumnos estoy seguro que están desarrollando su trabajo de título generando pautas de mantenimiento pero esto fue el año pasado prácticamente el año pasado con los técnicos ¿ya? desarrollamos alguien desarrolló esta tarea y quedó ahí porque obviamente el estudiante dice ya ya hice ya pasé esta asignatura y queda en el olvido obviamente tampoco yo le voy a andar buscando hoy y tienen que hacer esta tarea es ilógico por eso aquí aparece mira esa novecientos se cumple prácticamente con los tres años que yo voy haciendo esta renovación y dejo todo esto limpio desde cero porque ya para mí es complicado ver tanto ¿ya? no sé cómo es se me hace complicado y digo ya ya basta cambiemos y volvamos a foja cero ¿no? ahí tengo una revisión de pernos con setecientos ochenta y tres mire entonces el software te va avisando tu retraso ¿no? y acá tenemos el plan de tarea ¿no? el plan de tarea ¿no? eh lo vamos a tener que generar por ejemplo asociado aquí va a ir de usted me va a levantar eh lo equipo que tiene su empresa y como me dijo Pedro me dijo profe pero yo mi empresa tiene mucho equipo entonces ustedes van a levantar los equipos que tiene el sector ¿ya? donde se van a hacer cargo ustedes y en ese sector mediante un análisis de criticidad van a determinar que el equipo más crítico ¿ya? fue el el motor eh el compresor el chancador ahí ustedes van a tener que decir que equipo es ¿ya? en nuestro ejemplo que estamos desarrollando hoy día habíamos levantado un torno por ende puedo desarrollar un plan de mantenimiento torno universal y lo grabo ¿ya? y se va a grabar siempre en esta primera página ya si se da cuenta en esta primera página va a quedar inmediatamente abajo si usted pone actualizar se va a ordenar de orden alfabético ¿ya? y le va a costar más encontrarlo por ende no va a encontrar lo otro a usted no le va a costar casi nada encontrar esto porque va a tener solamente lo que usted está generando ¿ya? yo acá veo todos los que han hecho y hay varios errores y después les tengo que decir muchachos aquí no se pone cambio de aceite aquí no se pone cambio de oh si yo lo entendieron mal así que tengo que estar ahí me voy acá ahí y voy y lo elimino ¿no? ya les dije que no se hacía así ahí se eliminó ¿ya? por suerte se pudo eliminar de manera fácil pero algunos cuando me tienen activos vinculados tengo que desvincular los activos eso me es más complejo pero ya independiente de eso estamos en el plan de mantenimiento torno universal le hago doble clic y me lleva a esta página en donde me dice mire que usted tiene tarea y activos vinculados en este momento usted está en el plan de tarea voy a editar ¿ya? y voy a generar una tarea voy a agregar una tarea ¿qué tarea voy a agregar? vea aquí está ¿ya? por ejemplo limpieza torno ¿ya? limpieza torno ¿qué tipo de tarea es la limpieza? una tarea preventiva ¿cuál es la clasificación? una clasificación nivel 1 porque es una tarea solamente de limpieza ¿ya? no es una no es un cambio de pieza no es una actividad predictiva ¿ya? otra clasificación es un equipo mecánico ¿y por qué es bueno poner esto? porque en algún instante cuando ya usted tenga muchos equipos cargados y no sé pues tiene a los viejitos que hacen mantenimiento sin alguna actividad usted dice ya vamos a darle tarea para que revisen los equipos mecánicos y te sale todo el listado de las tareas que asocian ¿ya? los equipos mecánicos aquí también por prioridad la limpieza del torno le vamos a decir que es muy baja ¿ya? la la duración ¿ya? la duración van a ser 20 minutos ¿es necesario detener el equipo? no o si por seguridad detenga lo mismo que va a ser ¿ya? esa tarea de limpieza ¿cada cuánto lo tiene que hacer? ¿eh? lo tiene que hacer una vez a la semana una vez al día vamos a decir que una vez a la semana pero también pude haber dicho que se hace cada 250 horas si fuese cada 250 horas usted selecciona lectura ahí frecuencia por lectura ¿no? y aquí en frecuencia por lectura usted pondrá si es por kilómetro por hora desde cuándo hasta dónde si es por fecha usted pone fecha dice lo tengo que hacer una eh hacerlo cada una semana ¿ya? o hacerlo cada dos semanas o hacerlo cada tres días cada tres días voy a hacer esta actividad ¿no? lo tengo que repetir por siempre ¿no? porque a lo mejor usted dice no, esta actividad se tiene que hacer por ocho veces seguidas ¿no? ah, entonces usted dice ya son ocho veces treinta y un veces ¿no? si pone siempre esto siempre te va a estar indicando cada tres días te va a dar el aviso de la tarea que usted tiene que hacer después están las subtareas ¿ya? las subtareas asocian ¿ya? primero tenemos que llenar el tipo de tarea que vamos a hacer como disculpe el tipo de subtarea que vamos a hacer si queremos una respuesta de sí o no por parte del operador que está a cargo de esta tarea si va a asociar la localización de un GPS si nos va a tener que entregar un número por ejemplo usted va le va a dar una tarea en donde le va este es un procedimiento en el procedimiento va a indicarle que el viejito tiene que tomar la temperatura de la carcasa de un motor y ahí él te va a tener que entregar ese número o a lo mejor usted le dice mira la presión del manómetro exacto lo que fuese una lectura del medidor cuando hablamos de una lectura del medidor imagínese que acá nosotros podemos decir que hay que hacer la actividad cada 125 horas pero todos los días yo voy a hacer una actividad para que me indiquen las horas que le indica el horómetro del equipo ojo que también uno puede poner que un equipo funciona cada tanto tanta genera tantos kilómetros por día por semana uno le puede dar un promedio pero lo mejor es que uno estuviese tomando la lectura del medidor día a día también puede incluir un texto por ejemplo usted le va a redactar al operador revise el estado de la grasera ¿ya? y si tú le dices sí o no el equipo te va a poner sí ya lo hice no es que ahí usted tiene que decir indique el estado de la grasera ¿ya? indique si hay suciedad y que él te pueda ¿ya? que usted lo empuje a que él te genere un escrito un poquito más largo ¿no? y verificar es verificar una situación estándar su estándar de para la primera como hay que detener el equipo ¿ya? usted va a desarrollar una tarea ¿ya? ¿ya? eh una tarea de sí o no y vamos a decir eh eh detener el equipo ¿ya? segunda tarea sí o no bloquear el equipo eh número eh mida eh la presión eh hidráulica eh profe le faltó verificar energía cero ah ya verificar eh energía cero pero ocurre que esto te lo va mostrando mira en orden entonces el viejito cuando lo vea en la hoja o en el celular porque en el celular lo vería así detener el equipo bloquear el equipo mida la presión hidráulica él va a ir a medir la presión hidráulica y podría tener algún problema porque aparece ahí verificar energía cero como cuarto paso y esto usted le está señalando el paso a paso entonces tenemos que tomar este verificar energía cero y subirlo hay ahora sí detener el equipo bloquear el equipo verificar energía cero y ahora va a poder empezar a desarrollar el trabajo técnico ¿no? eh texto eh indique eh estado de de la de la torreta y de la correa ¿ya? señale el el estado de de tensión no porque sería no después le pedimos que indique la tensión ¿ya? indique el estado de la torreta y corre ahora le podemos pedir eh mida en acción de la correa profe ahí hay un error porque usted está poniendo un sí o un no toda la razón lo que no estamos lo que le estamos pidiendo es que nos entregue un número ¿no? y así es como él lo estaría viendo en el celular ¿ah? ahora voy a agregar un recurso para esta actividad ya que eh estamos pidiendo de que mida presión mida mida eh tensión mínimo tiene que ir con un tensiómetro ¿no? y aquí por ende usted debió haber cargado esos usted debió haber cargado esos recursos voy a guardar y después voy a seguir acá usted debió haber guardado en herramienta ¿eh? usted debió haber generado eh la instancia para agregar todas las herramientas necesarias para su gran plan de mantenimiento ¿eh? entonces me voy nuevamente acá y me voy a editar porque me faltaron cosas como por ejemplo me faltó en el inventario ¿eh? tensión un tensiómetro ahí está faltaba llevemos un manómetro 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 ya manómetro pero también tengo que llevar recurso humano eh vamos a llevar un ayudante y vamos a llevar un mecánico en recurso humano mecánico mecánico ahí estás ahí y me está sacando la el costo de mi actividad ¿ya? que me dice que el tensiómetro no le no le puse costo por hora podríamos hacerlo si la empresa quiere llevar ese detalle podría llevar de que el la compra de la herramienta se vayan apalancando con tantas actividades que vamos a desarrollar eso va a ir dependiendo ¿ya? y lo adjunto uno puede por ejemplo usted lo mandó a medir tensión y y usted quiere estar seguro de que los viejitos si quedan con alguna dígame ¿insumos se pueden agregar en eso? también también en recurso ahí en inventario usted tendría insumos por ejemplo algún insumo aceite ¿no? aquí está ¿no? cuando aparece esta 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 figurita de dos no de tres eh engranaje aquí significa que estamos subiendo repuesto y suministro ¿no? entonces aquí voy a agregar un aceite ¿no? pero obviamente si yo agrego aceite ¿no? eh vamos a llevar tres litros si yo llevo aceite ¿ah? yo tengo que entonces tener una tarea de cambio de aceite ¿ah? pero ojo que esta tarea general no se llamaba cambio de aceite entonces se llamaba limpieza de torno entonces ojo no puedo agregar acá ¿eh? esas actividades ¿ah? porque si no vamos y en vez de limpieza de torno lo llamamos eh eh tarea tarea de inspección torno ¿ya? pero así todo tampoco es un cambio de aceite entonces entonces aquí en recurso ¿ah? eh yo sacaría el aceite pero sí a su pregunta sí se puede ahí lo saqué ¿ah? están las iteraciones que esto lo voy a explicar sobre todo cuando eh generemos la vinculación de estas tareas que usted está creando no solamente a un activo sino que a varios yo podría estar iterando tareas ¿ah? eso necesito cargar primero el inventario acá como les digo usted le usted le indicó que había que hacer una tarea de medición de tensión ¿ah? de medir la tensión de la correa entonces usted podría decir mira ¿sabes qué? le voy a agregar un link en ese link va a estar un videito de 30 segundos que hicimos nosotros como empresa que se mida ahí eh que demuestre cómo se tiene que usar el tensiómetro ¿ya? eh y qué es lo que tiene que registrar el trabajador también le puede agregar un archivo eh no sé usted ¿procedimiento? ¿procedimiento? un procedimiento en este archivo le puede agregar un es que el procedimiento va a estar aquí en la subtarea pero a lo mejor un procedimiento de seguridad o un checklist podría agregar acá ¿ah? eh también podría agregar ahí alguna fotografía que ayuden al trabajador a a a indicar no sé usted dice hay una tarea de apriete de pernos que le que le agrega ahí la tabla de apriete según calidad entonces el viejito va a ir y en el mismo celular decir no mira los 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 pernos de media pulgada de grado ocho ¿ah? eh se requiere un apriete de sesenta libras pie y eso se lo indica porque usted le agregó ¿ah? le agregó esa figura ¿ah? una vez que agregue todo eso se va a guardar entonces ha quedado la primera tarea de este plan de mantenimiento a torno universal ahora usted podría agregar una tarea de cambio de correa ahora podría agregar una tarea de cambio de aceite ¿y de dónde me va a decir usted? ¿de dónde saco esa idea profe? ¿de qué tipo de tarea? de lo que estuvimos viendo ya acá acá usted de alguna manera va a tener todas estas tareas asociadas a dar respuesta a los modos de fallo ¿no? eso estamos haciendo aquí usted va a dar respuesta a cada modo de fallo y usando el software le va a dar el procedimiento el estándar etcétera ¿no? hasta ahí yo quiero que trabaje hasta por ejemplo aquí yo voy a vincular ya el activo me voy aquí vincular con otro activo este plan y me voy a buscar torno universal creo que le puse no torno no me parece que era cuando le levante probablemente tengo que buscar el último torno que subí ahí está es el último torno que subí el que tengo que usar ¿qué hice? aquí está ese voy a verificar si es ese ¿ya? yo verifico acá voy a ver la raíz me dice que está en el departamento de mecánica ingeniería mantenimiento ahí está estoy bien ¿ya? por eso era bueno ubicar ese torno en un sector ¿ya? aquí nos damos cuenta que es más fácil encontrarlo ¿ya? y saber si estoy hablando del torno que quería o no ¿ya? grande mantenimiento torno universal ¿ya? el último trabajo vamos a vincularlo ¿ya? entonces ahora cuando yo llame al al plan de mantenimiento torno universal me va a aparecer esta tarea y todas las subtareas que o sea y todas las otras tareas que quisiera levantar cambio de correa cambio de aceite cambio de líquido de refrigeración ¿ya? mantenimiento mayor ¿ya? etcétera entonces usted graba y ya queda registrado entonces por ejemplo por ejemplo por ejemplo yo me voy acá donde dice plan de mantenimiento torno universal que estoy desarrollando ¿ya? y y me preocupo de que tenga ahí ese visto bueno y me voy donde dice opciones imprimir y me entrega esta hoja universidad técnico fédico santa maría plan de mantenimiento torno universal tipo de tarea preventivo nivel 1 equipo mecánico la duración el fecha esto hay que hacerlo cada tres días que hay que hacer detener el equipo bloquear el equipo verificar medir presión hidráulica aquí tengo que entregar un número indica el estado de la torreta aquí tengo que escribir me da la tensión de la correa no correa correa y los diferentes recursos que tengo que usar y esto me lo pueden entregar como parte de su trabajo esta misma fichita usted la puede imprimir pero no le diga que lo imprima en la impresora sino que lo guarde como pdf y ese pdf lo agrega a su trabajo final entonces ¿cuál es el trabajo final? vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar ese trabajo final que tanto he hablado vamos a ir a buscar Gracias. Y ahí sí. Y entonces, yo voy a dejar el espacio en el aula para que usted suba esta tarea. Y esta tarea se va a dividir en dos partes. Una parte que va a ser un 60%, un informe, y un 40% que va a ser una defensa. Y así, prepararnos desde ya, con un proceso de defender un trabajo. Así nos preparamos para lo que viene a futuro. Es un trabajo grupal de cuatro integrantes máximos. Yo explico esto, les doy libertad para que vayan a hacer sus quehaceres antes de la parte práctica. Y por mientras, yo voy a dejar en el aula el espacio para que usted pueda subir la tarea con las condiciones de ese 60% de informe, el 40% de la parte práctica. O sea, la segunda, el 40% de la defensa. Y eso va a corresponder al segundo certamen. En conjunto con su grupo, deberá realizar un informe técnico de la elaboración de actividades de mantenimiento en base a la metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad de reserva. Con su grupo deberán seleccionar alguna empresa, de los cuatro que están ahí, detallando el proceso productivo, seleccionando un activo de este proceso mediante alguna metodología de jerarquización de activos. Ustedes la eligen, ustedes eligen esa metodología. Hemos visto varias, así que tiene harto para elegir. Una vez seleccionado el activo, deberá determinar el contexto operacional del equipo, función principal del subsistema seleccionado, fallas funcionales, modo de fallo, cuatro por cada falla funcional como mínimo, efectos y consecuencias de la falla. Determinar la criticidad de los modos de fallo mediante el número de prioridades de riesgo. Posteriormente, deberán desarrollar la hoja de información y de decisión del activo seleccionado. Ahí está la hoja de decisión, que también... Espérdeme dos segundos, quiero ver y asegurarme de que estoy seguro que le subí esa hoja de decisión en el aula. No, no está donde pensé que la había subido, parece que se la subí a los diurnos. Ya se la subo ahora también, la fichita que le estaba mostrando el día de hoy. Porque pueden usar esa misma ficha, no tengo problema. Ese mismo ex, hay cero problema con eso. Lo importante es lo que ustedes van a llenar ahí. Finalmente, seleccione una tarea propuesta. Mire, yo le estoy pidiendo que determine cuatro modos de fallo. Y finalmente, seleccione una tarea propuesta, dando énfasis en la planificación, programación de esta actividad. Recuerde especificar el procedimiento de la actividad. No le estoy pidiendo ni que haga de los cuatro modos de fallo. No le estoy pidiendo que haga una actividad para los cuatro modos de fallo. Le estoy pidiendo una, pero una bien hecha. Con todo lo que corresponde, con procedimiento, con programación. Que la programación la van a ver hoy día con Reim. Él les va a dar una pauta ahí para la planificación y programación de actividades. La estructura del trabajo escrito, antecedente general, introducción, objetivo, descripción de la empresa, el desarrollo del trabajo, la metodología de criticidad, la descripción del equipo seleccionado, el contexto operacional, metodología del plan de mantenimiento, la función principal, fallas funcionales, modo de fallo, efecto, consecuencia, desarrollo de la hoja de decisión, planificación de tareas, programación de mantenimiento, costos asociados al plan de mantenimiento, esa actividad, esa única actividad que yo les pedí, me dicen cuánto costaría. Es el costo que conlleva el uso de todos estos elementos que usted va a utilizar para esa actividad. Y las conclusiones y recomendaciones que son parte de cualquier informe. Y la calificación, ahí está. La estructura del informe, el puntaje correspondiente, introducción, objetivo, problemática, el puntaje correspondiente, antecedente, análisis de criticidad, metodología del plan, planificación, programación, uso del software, de mantención, etc. Costos del plan y conclusiones. Entonces, aquí estoy quedando sin batería. Como les digo, esta tarea les voy a dar para que la desarrollen dos semanas, dos semanas de clase, disculpen, estas dos semanas que vienen, o sea, el diecisiete, el diecisiete, hoy día van a empezar a avanzar por el profesor Reimi, entonces, lo más probable que el diecisiete, usted use este día para juntarse con sus compañeros para el último avance, y en la hora que está Reimi, o ahí a las cuatro de la tarde, ustedes generan la defensa, y ahí les voy a poner la fecha establecida, como última opción, y si es que alguien tiene problemas para el diecisiete, pueden presentar durante la semana del diecinueve al veinticuatro, ahí no tengo problema en aquello, solamente me tienen que enviar un correo, y el informe, el informe es lo mismo, yo creo que les voy a dar hasta el dieciocho, para que me entreguen el informe, y la defensa puede ser el mismo diecisiete, o en la semana del diecinueve, yo ahí les voy a redactar, lo que tienen que hacer, esta misma presentación se las voy a subir, para que estén al tanto de fecha, y de lo que se va a pedir, aquí está todo, en todo caso, cómo se va a evaluar, este trabajo grupal final, que es el segundo certamen, es más, lo voy a cambiar, no es un trabajo, debería ponerle segundo certamen grupal, eso voy a cambiar, así que muchachos, dígame. En los costos, si uno tiene costos muy, así, números muy claros, uno puede inventar, claro. Sí, si no, use los supuestos necesarios, y no sé, pueden buscar algo en internet, de algún, algo parecido, y usted asume el otro delta, y no hay problema. ¿Ya? Vale, profe. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, los dejo, para que, puedan subir la tarea, y estén atentos a esto, y también voy a subir los videos, en caso de que, tengan, duda con, con lo que tienen que hacer, revisan el video, pero, además que, no hay problema, si es que me mandan un correo amigo a Raimi, o, o nos dejan la, el correo pasado a los dos, y así, le damos respuesta, eh, a alguno de los dos, a su duda. ¿Ya? Y recuerde, yo también, en ese, en ese mensaje que le voy a enviar, que me tienen que enviar, los integrantes de su grupo, los, el root, de cada uno de los integrantes, ¿Ya? y el correo, de cada uno de los integrantes, y así, yo genero, ¿Ya?